¿Quieres saber cómo atraer un hombre? Si conoces a alguien que te deja impactada, comienzas a pensar qué hacer para lograr atraerlo hacia ti. Pues bien, en este video conocerás las claves de oro para saber cómo atraerlo. Reglas que harán que se convierta en alguien muy especial para ti. Pondrás en práctica todo lo aprendido para que ese chico que te gusta te comience a ver con otros ojos. Con esto lo conquistarás y harás que permanezca a tu lado. ¿Cómo atraer a un hombre? Olvídate de la inseguridad. En la vida de todos los seres humanos se esconden inseguridades y es por esto que no queremos que se muestren ante los demás. Esta misma razón es suficiente para saber que no debes actuar insegura frente a nadie. Por ningún motivo con la persona con la cual quieres estar. Deja la inseguridad en otra parte. Despídela de tu vida y de tu lenguaje corporal femenino. Es hora de fortalecer los hábitos para mejorar tu autoconfianza. No solo te estarás haciendo un favor a ti misma, sino que además será más fácil lograr estar más tranquila. Eliminando la inseguridad, lograrás atraer cosas nuevas. Que serán beneficiosas para ti en tu vida. Una de ellas será el amor. Así que deja la inseguridad para que logres avanzar a un mejor futuro. ¿Cómo se logra? Construyendo un mejor presente. ¿Claves para atraer a un hombre? Para que puedas atraer a un hombre, especialmente a quien no te des indiferente, no solo serán instructivas, sino que si las pones en práctica, te aseguro que no pasarás sin dejar huella. Confíanse en ti misma. Ya hablamos de lo importante que es para tu vida que dejes la inseguridad. Por esto mismo es que debes ser una mujer confiada. No solo lograrás que más personas te vean como una mujer atractiva, sino que además conseguirás la atención de ese chico que te encanta. Aspecto. Aunque no debes permitir dejarte influenciar por las modelos de revista, ni de Instagram o estereotipos que no van contigo, tampoco debes descuidar tu aspecto. No imites a las demás, busca tu estilo propio y disfrútalo al máximo. Sé tú misma. No está bien pasarse los días tratando de copiar a los demás, ni en estilo ni en personalidad. Todas las personas somos diferentes y eso hace que seamos únicas. Sé auténtica y destaca tus mejores cualidades. Tendrás buenos resultados. Además, te harás notar por ese hombre que quieres a tu lado. Siéntate bien en tu propia piel. ¿Tienes inseguridades con tu cuerpo? No permitas que estás dañe en la imagen que tienes de ti misma. Trabaja en tu mente para darte cuenta de que no eres solo un cuerpo. Eres una mujer con muchas cualidades y valores. Date tu propio valor. Así también se logrará reflejar ante los demás. Claramente tendrás mejores resultados. Conviértete en la mejor versión de ti misma. No permitas, por ningún motivo, que los demás influyan negativamente en ti. Adéntrate en tus pensamientos y logra cambiar esas cosas que no te gustan de tu vida. No lo hagas por los demás. Hazlo para tener una vida mejor. Te aseguro que serás irresistible. Sé positiva. Lograrás contagiar a los demás con tu buena actitud, ya que la gente negativa solo hace que la hagan a un lado. Nadie quiere estar con una persona quejumbrosa y que solo ve lo negativo. Aprende a ver el lado bueno de las cosas que pasan, así como también ve las cosas buenas de los demás. Te aseguro que ese chico al que quieres atraer no podrá dejarte escapar. Cómo atraer a un hombre paso a paso. Si no te atreves a hablarle al chico que te guste y quieres hacerte notar, ten presente lo que verás a continuación. No solo lograrás poder hablarle, sino que también podrás conocerlo. Conocerse. Es bien sabido que cuando estamos conociendo a alguien solo mostramos nuestro mejor lado. Es verdad que no podemos dejar de hacerlo con la persona que nos gusta. Muéstrale lo mejor de ti. Buen humor. Si estar de buen humor es bueno para la salud, imagínate lo que puede hacer para atraer a esa persona especial. Puedes hacer bromas ligeras mientras conversas con él. Hazle ver tu lado alegre y divertido. De seguro le encantará que lo haga sonreír. Esta es una súper clave que debes conocer. Halagos. Así como a las mujeres les encanta que las halaguen, a los hombres también les gusta. Aunque no podemos asegurar que tal vez no tengan nada negativo, es importante que destaques las cosas buenas. Así podrá darse cuenta que es valorado por ti. Hacer cosas juntos. ¿Te invitó al cine, a caminar o a comer un helado? Dile que sí. Si aún no lo hace y como ya eres una mujer confiada, da ese paso e invítalo tú. Es necesario que compartan tiempo juntos. Así enlotará todo lo bueno que tienes por ofrecer. Sonrisa. Este paso es súper sencillo. Sonríe lo que más puedas. Le encantará. Enamorar a un hombre haciéndolo sonreír es una técnica infalible. Además, esta es una regla primordial para que sepas cómo atraerlo y más. Buena actitud. La buena actitud va de la mano con el buen humor. Así demostrarás que eres inteligente y que sabes cómo reaccionar hasta en los momentos más difíciles. Es toda seguridad, ya que lograrás estar en calma cuando más lo necesiten los dos. Amistad. No te asustes. Sabemos que quieres ser más que una amiga, pero esto se logra con calma. A pesar de que no quieres ser impulsiva y demostrarle tus intenciones, tampoco es bueno que te demores mucho. Podrías quedar como solo una amiga, así que tendrías que aprender a cómo salir de la friendzone. Si ves que él está un poco nervioso y tímido, anímate y sé tú quien le demuestres que quieres algo más. Sin embargo, ten en cuenta que es bueno encontrar a un buen amigo en tu pareja, así que puedes cultivar ambas cualidades y qué mejor forma de que suceda que desde el inicio. Puedes lograrlo. Cómo atraer un nombre a través de las redes sociales. Hoy en día es muy común que las interacciones que hagamos sean a través de las redes sociales. La facilidad que encontramos para lograr conocer personas a través de la pantalla con ayuda de internet son infinitas. No solo podemos interactuar con personas de nuestro entorno social, sino que podemos ampliar nuestros horizontes. Si es este tu caso, y el chico a quien conoces lo encuentras cuando enciendes el PC, entonces ten en cuenta los mismos consejos de este video. Ten presente que de igual forma es indispensable que 1. Muestras tus cualidades, pero esta vez puede ser por medio de los mensajes que le escribes. 2. Haz uso de la cámara, sin exagerar tus gestos ni actuar. Deja que te vea lo más natural, tranquila y segura de ti misma. 3. Piensa antes de escribir. La ventaja que tienes es que puedes pensar y elegir las mejores palabras al escribirle. Así lograrás decir lo que realmente quieres y ten mucho cuidado con el tono que emplees. Siempre es un lenguaje amable, dulce y confiable. 4. Sinceridad. Ten en cuenta que en estos medios se pueden crear muchas mentiras. Sea auténtica y sincera para que le demuestres a ese chico cuánto vales. Además, ¿para qué mentir si puedes atraerlo con lo mejor de ti misma? Deja que te conozca y se sorprenda. Luego de que veas que tanto va avanzando la atracción y notes que es favorable a un encuentro, anímate a conocerlo en persona. Eso sí, para los primeros encuentros, logre que sean lugares concurridos. Tu seguridad es primero. No busques sitios solos, ya que recuerda que su interacción ha sido virtual. Es mejor prevenir que lamentar. Esto, valga la aclaración, es por si no lo conociste por medio de alguien de tu entorno, sino por internet. Si por el contrario ya lo conocías, entonces puedes estar más tranquila. Sin embargo, siempre toma tus precauciones. Debes siempre estar alerta para tu propio bienestar y cuidado. Y ahora que se conocen en persona, demuéstrale que todo lo que interactuaban en la red es verdad. Muéstrate cómo eres y sabrás cómo atraerlo a ese hombre que quieres para ti. De seguro lo atraerás como un imán. Así que ponte cómoda, comienza este proceso y logra compartir tu vida con alguien maravilloso. Alguien que tú mereces, porque eres espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!